Para la siguiente terna vamos a invitar a Cris Banadía para que entregue el premio un premio muy especial una terna muy especial, muy querida Hola a todos, buenas noches Hola a Shea y para la Beba La están rompiendo, eh Un aplauso para Shea y para la Beba, por favor Muchas gracias Banadía Desde temprano Estamos rompiendo, alguien que lo arregle después lo que rompamos, eh Che, que lindo que le estamos pasando a la fiesta de la música El álbum, qué importante que es para los artistas Cuánto tiempo invertido, cuántas ideas Por eso acá vamos a premiar al mejor álbum Artista Pop y los nominados son Quiromancia Benjamín Amadeo Atlántico a pie Diego Torres El amor en mi vida Abel Pinto El mejor álbum Todo suyo Artista Pop del año Es Abel Pintos El amor en mi vida Su cadencimo disco Abel Pintos Del amor en mi vida Continuo Convencido Ahí su abel Pinto Vamos, el aplauso Este movistar al final explota Porque sube el Pinto A recibir su orden Un poco de tu claridad No me gustan tan simples las cosas Y esa es la verdad Nunca te hice probar Bueno, muchas gracias Buenas noches Escuchate hinchada Vamos, vamos, vamos Vamos fuerte, vamos fuerte, vamos fuerte Muchas gracias Gracias Se lo quiero dedicar a A Mora, a Agustín y a Di Germina Que son el amor en mi vida Se lo quiero dedicar a nuestra familia A nuestros amigos Quiero darle las gracias a la familia Que nos acompaña en cada concierto A la vieja escuela Y a todos los que se acercan en cada recital Quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña Son Music Plan Divino Y a todos los que salen de gira conmigo cada vez Lo quiero dedicar especialmente A dos personas que mencionaron en este sentido Y merecido homenaje Que dejaron una huella importante En mi camino y en mi vida Ellos son Martín Carrizo y Gerardo Rossini Gracias de todo corazón por este premio Que es muy significativo Porque es el álbum más pop de mi carrera Y es el álbum que habla justamente Del amor en mi vida Y me siento muy feliz de haberlo ganado Muchas gracias de todo corazón Fuerte el aplauso para Ben Felicitaciones por este Gardel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!